Bueno pues seguimos con el caso Nintendo Switch que tanto os gusta y mucha atención porque en esta ocasión se pronuncia Nintendo una vez más. Parece ser que Nintendo todavía tiene muchas sorpresas, guarda secretos de ese proyecto que hasta el momento conocíamos como proyecto NX y han dejado un titular. Dicen no hemos mostrado todo sobre Switch. Un representante de Nintendo ha hablado con The Wall Street Journal sobre Nintendo Switch, la nueva plataforma de la firma japonesa que se lanza el próximo mes de marzo. Bueno pues le ha garantizado al medio americano que en la presentación de la consola del pasado jueves aún se reservan muchas sorpresas que no han mostrado todo lo que tienen que mostrar y bueno obviamente no se ha especificado o se han dado pistas sobre el contenido que se guarda Nintendo en la chistera pero atentos porque según dicen es de esperar que se concreten detalles antes de su lanzamiento el próximo marzo de 2017. Como se ha venido especulando desde la concepción de la antigua Nintendo NX como se llamaba antes a esta Switch la plataforma japonesa va a mezclar juego doméstico y portátil. Eso es lo más claro que tenemos hasta el momento pero parece ser que hay muchas sorpresas que todavía se guarda algunas en la manga Nintendo así que si pensabais que lo habíamos visto todo o casi todo de esa Nintendo Switch estáis muy equivocados y puede haber grandes sorpresas todavía.